Del capítulo 1 de los Salmos, que es un poema que habla sobre las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y sentado, sino que en la ley de Jehová está su iglesia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.